con este cargador radio por favor oye el dragón delfín salió mira ahí está tenés que romperle a esta se puso brillante si, se rompen esos oye pero esta ya no hombre, igual rompen los cristales rompen los del medio del medio viste si esta en cada uno tengo miedo un poquito porque eso es el medio yo soy yo con la enverga ah son caletas concha tu madre tengo que pegarle harto si porque mira, le bajas y me rompen los cristales como después le pego como después le pego se supone que cuando lo liberas él luego se va a liberar con la mitad de su vida le tengo que pegar a esta vez esa agua, ¿cierto? oh, oh amigos ya ¿qué más falta? ¿dónde está el dragón? ¿dragón? ¿es el yo? no, pero para mí que me faltan viste hay uno aquí el mapa todavía no carga completamente eso es lo malo eso es lo malo de apagar el computador ¿aló? hola, ¿qué hace? ahí me falta ese y por acá también sí, allá también oye, el mapa culiao no puede cargar tan raro alto el mapa hola hola si el mapa acuérdate ¿dragón culiao? ya, agárrate atajo ¿dónde más? eh, voy a cerrar la puerta porque no, hay que dejarla abierta, no, culiao a que me importa lo que hago debe haber como la chucha ¿cuánto enterai? uno, dos, tres, cuatro hay que no lo acabo de descartar, hijo haz batalla ahí está el dragón, no está suelto ¿está suelto? parece que sí anda, corre sí, está suelto te suelto ¿dragón? amigo lo vi por un momento ¡dragón! ah, pero no soy nada rápido igual que él ¿no tenés flecha? sí es que estamos muy creativos por el mano ¿cómo no voy a tener flecha? ya, dragón culiao te voy a pipiarte aquí no más no, me duele el cuello culiao está haciendo emoción no necesito emoción ¡Hola amigos! ya, ya volví, pero con música obviamente porque es muy penca estar así no importa creo que vamos a estar un buen rato tratando de golpear al... uy viene directo concha tu madre no no hay que pipiarlo huevón viene de nuevo no importa igual te ha hecho un té concha tu madre no 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 a leo no 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 por qué Ven, si, hijo de puta muere 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 No, que No, no pasa nada No, no pasa nada Uy Vamos a tener un buen rato aquí Es de fuego, ¿cierto? Muere Eh, yo quiero también fuego Ah, bueno, me gusta Por la cresta Ey, 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 ey Muere Muere Oh, muere, 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 muere No sé, ahí ve tus pretes Estamos jugando Minecraft, después jugamos Pokémon Sí Muere Muere ¿Qué? Calma cuando venga ¿Cuándo es ese? Uhhh Ya Oh Oh Te consigo la otra es mejor Tum, 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 tum Tum, 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 tum Tum, 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 tum Muere ¡Muere, muere, 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 muere ¡Uh! Ya, ven, 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 ven ¡Veni, veni! ¡Uy! ¡Muere! ¿Dónde está? ¿También no lo mataste? No Sí, mira cuánto llevo de vida ¡Ah! ¡Oh, el culio malo, concha tú! Dale, con la espada le quito más vida Ahora sí sé, ahora sí sé Amigo, amigo, ven ¡Calmado, hay que estar preparado! Dale, venga, venga ¡No, está ahí! ¡Viene! 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 ¡Oh, le voy a bajar a ti igual! Creo Vamos a emitir así todo el rato hasta que lleguemos ¡Viene! ¡Viene! ¡Nooo ghost! ¡Aaooh! ¡Oh, negó! ¡Oh, lo hiciste cagar ahí! ¡Joder, dragón! ¡Joleo! ¡No te ves! ¡No me das conmigo, julio! ¡Joleo puta! ¡Draón! ¡Ya! ¡Te espero! ¡Draón! ¡Ahí, te ahí, te veo! O sea, tu silueta Ven No Cuando esté lejos, tengo que vivearlo Como ahí No, 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 no alcanzo No alcanzo Tiene que venir por la greta, ven, sí Cagate, 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 cagate Ven con chocomales Ven, porfa Please, please Ven Sí No, es culiao, manicón Manicón, da Falta poco Ya me queda poco Después de media hora Ven, ven, ven Ven, ven, ven Hay que matarlo Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Tira que tiene la fecha Con el mod de ¡No, ven, ven, ven! No tengo Ahí tengo ¡Wah! 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 Ven, ven, venga, 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 venga Porfa, ven, ven, cágate No, ¡les queda muy poco, muy poco! Lo maté. ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Amanda, no! ¡Anda, concha de él! ¡Es como una chucha de experiencia! ¡Andar, cogerla! ¡Venla con Ender! ¡Muera, concha tu madre! ¡Muera! ¡Enders! ¡Enders! ¡No, no! ¡No le estoy pegando a nadie porque es el día más feliz de mi vida! ¡El único que agarra toda la experiencia para este! ¡Enders, culio! ¡Ya no me dan miedo! ¡La primera vez que peleé con el Ender! ¡Me dio miedo! ¡Pero ya no importa! ¡Hola Ender! ¿Cómo estás? ¡Me llamo Drago! ¿Y tú? ¡Llámate ejército! ¡A tu ejército! ¡Llámate ejército! ¡No! ¡No! ¡No voy a hacer que me cagaste! ¡No voy a hacerte que eso! ¡No voy a hacerte que eso! ¡No voy a hacerte que eso! ¿Y eso? ¡Eso es para ahí! ¡Uy! ¡Parece un huevo de Ender! ¡Ven! ¡Está rompando! ¡Huevo de Ender! ¡Sale mierda! ¡Huevo de Drago! ¡Pero eh! ¡Tos hueones son enteros molestosos! ¡No me dejan celebrar! ¡No me dejan celebrar! ¡No me dejan celebrar! No se puede Eso ¿Qué vaso? Michael Vuelta ¡Ale, ale, ale! Dragón delfín, ¿ah? Ahí quedó ¡Tomen, tomen, tomen! ¡Tomen, hijo de puta! ¡Foleo put! ¡Dragon 11! ¡Ey salve yo! ¡Mi nombre! No entiendo ni una mierda ¡Omitir! ¡Estos son créditos! ¡Omito! ¡Ya! Esto merece, eh, música de... De que el... ¡Gané! Ahí está el portal Podemos entrar Pero da paja Espero que les haya gustado Eh... ¿Cómo se llama? Dragón delfín, ¿cierto? Mi pelea de Dragón 11 Contra Dragón delfín No... Ender Dragon Ender Dragon, es lo mismo Nos vemos en la próxima edición Lo que venga de Minecraft Espero que les haya gustado Si les gustó Suscríbanse, like Y compartan Adiósito